¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a mi canal. Mi nombre es Manuela Giraldo para los que no me conocen y los invito a que se suscriban dándole clic al botón de aquí abajito y le activen a la campanita para que YouTube les notifique cada vez que yo suba un nuevo video. En el video de hoy como ya pueden ver en el título será un haul de cositas random. Todas las cositas que les voy a mostrar me lo regalaron, me lo enviaron directamente a las tiendas pero de todos modos allá en la cajita de descripción les voy a dejar los links de cada cosita para que puedan ver el precio. Voy a tratar de poner el precio en pesos colombianos aquí en la pantalla en edición para que pues sea como un aproximado porque ustedes saben que el dólar varía mucho, sube, baja, entonces es como un aproximado para que ustedes tengan una idea de cuánto cuestan las cositas y si les interesa algo pues se pasen por la cajita de descripción ya que allá les voy a dejar toda la lista de los links. Pueden ver en el título dice haul random. ¿Por qué? Porque hay de todo un poquito. Entonces sin más preámbulos vamos a comenzar ya con el video. Bueno voy a comenzar con una página que se llama newcheek.com. Esta es una página china de estas súper famosas, la verdad es que es muy bueno y el maquillaje es una cosa de locos, o sea ahí pueden encontrar las marcas como Beauty Glaze, marca You Can Be, estas marcas son originarias pues como de China pero se inspiran en paletas por ejemplo las de Huda Beauty o las de Kylie, se inspiran en hacer paletas similares más no réplicas. O sea, hacen dupes. Ya que estoy hablando de maquillaje, este mes no fue una excepción de que pedí una paleta de sombras que yo la vi, yo que como que la necesito en mi vida. Esta es el dupe de una paleta de Huda Beauty, creo que es la última que lanzó la Desert algo, no recuerdo el nombre muy bien. Por el momento pues quería los mismos tonos y las encontré acá. Bueno, no hay totalmente igual obviamente, pero se inspiraron en esa paleta que les digo. Entonces bueno, miren, viene así y miren qué bonita esta paleta, dice los nombres de cada sombra, viene con colores metalizados, estos mate, tonos de transición, estos de profundidad, este cafecito súper bonito. Este es un glitter prensado, o sea, qué cosa tan linda. Me encanta, es como un naranjado con visos blanquitos, entonces me gusta bastante. Y en pantalla van a estar viendo los swatches. Y bueno mis amores, la paleta como la pueden ver está súper bonita, el empaque es de estos que me encantan, que son de cartoncito, por si se cae pues es muy difícil que algo se rompa. Y la verdad el diseño me gustó, se llama Twilight Dusk Palette y es de la marca You Can Be. Entonces bueno, voy a comenzar, no le he pasado el dedo a ninguna, entonces, ¡qué emoción! Desert Sand, Musk, Aiden y Amber. Ok, vamos bien. Acá está Blood Moon, sangre de luna, está Oat, Celestial, Nefertiti, ¡wow! Estas sombras están muy pigmentadas. Esta, esta sombra me llama Twilight. ¡Mmm, está bella! Esta es una de las duocromáticas. Está Twilight, Amethyst, Royal y Retro Gay. Cashmere, Angelic, Cosmo, Turkish Delight. Este es el glitter prensado, miren qué lindo. ¡Wow! Y por último está Saffron y Blazing. ¡Wow! Miren qué lindos esos colores. Están muy muy pigmentadas. Me gustaron, me gustaron. Siguiendo con la tienda de Newcheek.com, también dije, ¿por qué no pidamos algo diferente? Algo que nadie pide, algo que no sé ni siquiera si necesito, pero pidamos algo, ¡yolo! Entonces me pedí esta cosa de acá, que estos... yo sé que estos me van a regañar. Este producto de acá es para como engordar los labios. La verdad ya lo he probado varias veces y sí funciona. Aquí dice como... aquí tienen las instrucciones de uso. Normalmente hay que utilizarlo con cuidado, seguir las instrucciones de uso, porque si no te pueden salir morados. Aquí dice todo súper bien explicadito y me pareció súper chévere y ya he subido varias fotos con ese efecto y nadie lo había. Nadie ha caído en cuenta de que tenía los labios más gruesos, entonces esto sí funciona. Bueno, también de la misma tienda me pedí algo súper random. Eso sí fue como que, ¡ay, lo vi! ¡Qué lindo! Es esta cosita de acá para poner las Beauty Blenders o las esponjitas. Como yo quiero que mi Vanity allá tenga decoraciones blancas, bueno, ya es todo blanco, obviamente. Pero quiero que los toques de color que tenga sea olorosa. Miren, es como un resortico de muy buena calidad, no se deforma para nada el mundo. Esto está súper chévere y vienen en varios diseños. Y me encantó, me encantó, súper recomendado. Si quieren decorar su escritorio, su Vanity, su tocador, bueno, como ustedes le llamen, súper recomendado. Y por último, de New Chic, me pedí unas pestañas postizas. Porque ustedes saben que yo tengo una obsesión con las pestañas postizas que parecen mink. Pero obviamente pues no me compro las de mink porque son excesivamente costosas y sí, bueno. Entonces me pedí estas pestañas de acá que están súper bonitas, también son muy económicas. Y eso que ellos también venden unos paquetes como con 20 pestañas, no tan dramáticas. Pero yo quería este estilo en específico. Están súper, súper dramáticas, súper bonitas. La verdad, me encantan. Yo hasta las pestañas no me las he puesto y ya les doy un 10. Están muy larguitas. Súper bien terminadas. Me encantan. Ahí estarán viendo desde cerca. La referencia es la 021. De todos modos, allá en la cajita de descripción les voy a dejar como el link. Y si ustedes ya me siguen por ahí unos tres meses, más o menos dos meses, ya han escuchado que yo he hablado sobre una marca o en una tienda, una página que se llama click.com.co. Las brochitas que son las que uso en básicamente todos mis videos últimamente. Estas son las brochitas de Sirena. Esto es un kit de brochas, de 15 brochas para los ojos. Esto está demasiado espectacular. A mí me encanta este set de brochas. Tanto que las dejé para mí, o sea, yo las iba a dejar de decoración, pero no, o sea, miren, están suciecitas, las uso todos los días. Esa misma tienda me volví a enviar otra vez más cositas. Miren con lo que me salieron, ah. Ah, o sea, yo estoy amando esta lámpara. De verdad, muchísimas gracias. Esto es demasiado cool. Miren, ya me puedo hacer las uñas de gel. Comenten aquí abajito si quieren que les explique, no sé, cositas como con gel y toda la cosa. Yo me voy a dar de poner de loca a comprar puros esmaltes de gel. Ya tengo lámpara, entonces se las voy a más o menos mostrar por encimita. Es una lámpara así súper pro, es gigante. Necesitan para encender su lamparita, súper play. Este cablecito de acá USB, ustedes pueden conectar su conector del celular, así como cuando cargan el celular. O la pueden conectar al computador, yo aquí tengo mi computador, entonces les voy a mostrar. Miren, se prende sola, entonces es como súper chévere. La verdad es que vi el precio de esta y es económica. O sea, aquí además que también se pueden conseguir económicas, pero esta está muy bonita. En serio, esta me encantó. Y vi que estaba en promoción, entonces por si ustedes hacen uñas, porque esto les puede servir para su negocio. Se ve súper elegante, súper tecnológico y yo ya me emocioné. O sea, esto está demasiado genial. Yo solamente estaba esperando pues la lámpara. Cuando se me van apareciendo en la caja con estas dos bellezas de acá. Son brochas para la base. Esta es de la marca Manje también, de las mismas de Sirenita. Y casualmente tiene el mismo degrade de color de verde a fucsia. Y se ve demasiado bonito. Entonces estas de estas lengua de gato gigantes con las que se aplica la base. Entonces no la había estrenado para mostrárselas en el video limpiecita. Y miren, es súper suave, me encanta. Y esta, que esta estuvo muy famosa. Esta es también para la base, súper densa. Muy suave. Huele medio extraño, pero uno siempre tiene que lavar las brochas, obviamente, antes de utilizarlas. Nunca vayan a utilizar una brocha sin lavar. Y esto está demasiado genial. Tiene el manguito así como grandote. Entonces siento que difuminará la base muy, muy bien. La cortecita de acá es demasiado, demasiado suave. Bueno, en fin, ya me emocioné aquí tocando la brochita. Pero también les voy a dejar el precio por acá. Esto está demasiado genial. Muchísimas gracias a Joana. Mira, eso está súper cool. Es muy suave. Bueno, ya por último, pero no menos importante, hay dos cositas de ropita que me estuvo enviando la tienda de Shein.com. Me encanta la ropa de acá. Yo ya tengo varias cositas de esta tienda y la calidad es muy buena. Y bueno, la primera es este enterizo de acá, súper bonito, de satín. Eso me pareció súper elegante, súper bonito. Tiene toda la espalda descubierta, como pueden ver. Miren qué espectacularidad de vestido. Es que de vestido de enterizo. Es de pantalón. Es así de pantalón. Y me encanta. Bueno, está un poquito arrugado, ignoren eso. Otra cosa que me gustó mucho es que, bueno, no tiene el elástico extremadamente grueso, pero sí tiene dos elásticos en esta parte de la cintura. Entonces, se ve bonito. A mí me gustó mucho. Yo apenas lo vi, yo lo necesito en mi vida. No sé para qué lo voy a utilizar, tal vez en alguna ocasión especial. Me parece muy elegante, pero está muy bonito. Y por otro lado, está esta chaqueta de jean rosada. Es espectacular. Miren esta hermosura. Bueno, esto está roto por todos lados. Yo lo pedí en la talla XL. Ah, bueno, no les dije en qué pedí. En qué talla pedí este vestido. Este enterizo, perdón. Este es en talla L. Y aquí dice hasta la etiqueta y todo. No es rosa o bebé, es un rosa palo muy lindo. Y la verdad es que me encanta. Trae un bolsillo aquí en la parte de adentro. Para caletarse una idea celular. Esto está demasiado bonito. Ahí pueden ver cómo se me ve puesta. La verdad me gustó bastante. Mucho esta chaqueta. Está demasiado linda. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. A mí me encantó todas las cositas. La verdad, yo les dije que iba a ser súper random. Super X. Recuerden que subo videos todos los miércoles y los domingos. Y que ya en la cajita de descripción les voy a dejar todos los links. Por si les gustó alguna de las prendas que me provee. O alguna de las cositas o productos que mostré. Por si están interesados en comprarlos. O simplemente por curiosidad. Pueden entrar a los links y ver incluso más cosas. Porque una cosa lleva a la otra. Entonces, bueno, mis amores. Yo los veo en el siguiente video. Los amo un montón. Bye. Bye. Bye.